Como siempre, remates importantes frente a la portería del cuadro nacional este de Núñez y al final llega la primera anotación el tren Valencia, Giovanni Hernández que empieza a descontar contrarios lo cruza Milluca Mosquera y el árbitro correctamente sanciona tiro penalti observemos la repetición el hábil Giovanni lo cruza el Milluca el árbitro sanciona y el cobro de Núñez para el 1 por 0 del partido se ratificaba lo que pasaba en el terreno de juego el dominio del equipo independiente de Medellín aunque Nacional intenta reaccionar aquí se pierde una oportunidad clara por intermedio de Zambrano de nuevo Osorio que fue fundamental permitiendo el lucimiento de Biafara Nacional busca en empate es un remate abajo de Neider Morantes que controla muy bien el arquero de Independiente Medellín pero en un contragolpe el tren Valencia elude a Calero recibiendo pase de Whittigan y marca el 2 por 0 de Independiente Medellín miren ustedes la manera clara como el tren elude la acción de Calero que no se la juega define sin ningún problema y el Medellín era amplio y claro ganador del partido miren lo que pasa el Medellín tiene varias oportunidades claras de gol de ampliar el resultado aquí reclaman penalti los de Nacional que nunca existió esta es una jugada de Núñez que controla muy bien Calero, la primera de nuevo el Independiente Medellín Núñez, Giovanni Hernández, magistral, brillante, talentoso, espectacular al segundo palo no la vio Calero se salva Nacional era el 3-0 cantado insistía Medellín esta otra oportunidad clarísima del tren que vuelve a salvar Calero gran figura aquí de nuevo un remate que controla el arquero del cuadro Atlético Nacional pero el fútbol tiene el desquite y fue precisamente Miguel Calero el encargado de empujar al Atlético Nacional a un resultado que para muchos fue milagroso para otros sorpresivos pero que al final se dio con una victoria importantísima sobre el final la jugada del cuadro verdolaga la acción del jugador Neider Morantes y el descuento del equipo verde no había mucha emoción porque las cosas no eran para tanto aquí sale mal el arquero Biafara la pelota es oportunidad clara de Nacional y la salvan en la niña pero sigue el cuadro verdolaga cargando y de nuevo Calero empujando al equipo aquí por poco comete un error se la quita el jugador Núñez lícitamente remata de distancia y la pelota se pierde reclamó Calero pero fue jugada legal del uruguayo aquí el mismo Calero la baja remata Mackenzie y en el segundo palo el jugador Comas empata el partido ya la emoción invadía los verdolagas Calero la bajó Mackenzie remató y sobre la línea prácticamente Comas puso el 2-2 que parecía definitivo el Medellín tuvo la posibilidad de ganar aquí pero muy bien el arquero del cuadro Atlético Nacional salva la situación y observemos esta acción Nacional en el último minuto bola al medio el remate arriba del Ferriz Zambrano y la victoria en el último segundo del Atlético Nacional 3 goles por 2 partido memorable, histórico recuperación impresionante y la alegría de los verdolagas y lógicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!